Vamos a nuestra conversación de hoy en entrevista a Benevisión con el diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente de la Comisión de Política Interior, Elvis Zamoroso. Gracias por la visita. Saludos, saludos a todo el pueblo de Venezuela y a esta importante televisora. ¿Cómo ha estado incorporado a la campaña cuando faltan tan pocos días? Sí, bueno, todo el equipo del PSU ha estado incorporado en la campaña electoral. A algunos nos ha correspondido acompañar al presidente Nicolás Maduro en distintos estados y la mayoría está dedicada a cada uno de los estados. A nosotros nos corresponde el estado de Aragua. Ayer, por cierto, tuvimos una extraordinaria caminata con Tarela Isami, el gobernador del estado de Aragua y jefe de nuestro comando de campaña en esa región. Y hemos estado peinando lo que son los 18 municipios de nuestro estado todos los días y estando en contacto con nuestra militancia, que es la que va a permitir ese 1x10, que se ha convertido ahora en 1x12, donde ese grupo de patrulleros va a buscar a 12 personas para llevarla y tener un triunfo contundente, como lo estamos buscando, con el compatriota Nicolás Maduro. Esta ha sido una campaña bien emotiva, bien intensa, sí, pero bien alegre. Todos los sectores, a pesar de que hay algunos sectores que son proclives al odio, pero nosotros hemos asumido esto con bastante cariño, con bastante alegría, y así lo hemos venido haciendo en cada uno de los estados de toda Venezuela. Y yo creo que en el transcurso del día de hoy, hasta el sábado, vamos a estar aceitando lo que es nuestra maquinaria y también lo que tiene que ver con los testigos electorales, que lo dirige el compatriota Pedro Carreño. Hoy, por cierto, en el estado de Aragua, a las 3 de la tarde, en la magistranza César Girón, se va a hacer la juramentación de esa gran maquinaria y de los testigos electorales que le corresponde al Partido Socialista Unido de Venezuela y al gran polo patriótico. ¿Cómo marcha el proceso con la ley desarme? ¿Cómo ha estado la convocatoria? ¿Por qué justo en estos días, y además antes de las elecciones del 14 de abril, se da este impulso notorio? Sí, bueno, hay algunos sectores oposicionistas que estaban hablando de que esta ley se introdujo con el tiempo electoral, ¿no? Una cosa que es totalmente mentira, una mentira más al sector oposicionista, porque más bien esta es una ley que se viene trabajando de hace mucho tiempo. El presidente Chávez creó una comisión presidencial donde participaron distintos sectores, incluso representantes de la oposición venezolana, y se adelantó un proyecto de ley, pero sin embargo la Asamblea Nacional, conjuntamente, la dirigía una comisión mixta entre defensa y política interior, la presidía Frey Bernal, también presentaron un proyecto, están los dos proyectos que se presentaron ante la Asamblea Nacional, y eso conllevó, como ocurre siempre, que se nombre una comisión especial, que la preside el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y ya cuando culmina su trabajo, comenzamos la discusión de este proyecto de ley, que es la ley desarme, en su segunda discusión, y tenemos 14 artículos aprobados, aspiramos, o aspiramos entre esta semana y la semana entrante, tener ya esa ley como ley de la República, para darle esa tranquilidad y las herramientas suficientes, desde el punto de vista legal, a los cuerpos de seguridad de nuestra patria, para que puedan atacar este flagelo, y desarmar a las personas que no tengan un arma legal, que son precisamente las que ocasionan el mayor número de víctimas, en nuestros barrios de urbanizaciones. ¿Qué aspectos determinantes usted podría destacar, sobre el contenido de esta ley, y los efectos positivos que podría traer, al difícil asunto de la violencia? Bueno, una de las cosas que se le da a la herramienta fundamental, a los cuerpos de seguridad, para aplicar un desarme, se está dando un tiempo, para el registro de una persona que tenga un armamento, poderla registrar, incluso que la haya comprado, que haya entrado en portada, que no esté registrada, dentro de los registros legales, como el Ministerio de la Defensa, se le da la oportunidad, para que la persona presente esa arma, que diga que ese armamento es de él, y así se le legaliza, para saber cuáles son las armas que legalmente están, ya cerrado ese registro, todo el que tenga un armamento, será capturado, vamos a decir, puesto a los cuerpos de seguridad, porque es un delito, ya que va a ser sancionado severamente, con la ley, que está en plena discusión, para evitar de que cualquier persona, pueda tener un armamento, sin estar registrado, porque cuando el arma está registrada, cualquier delito que se cometa, con ese armamento, hay unos códigos, que se sabe perfectamente, a quien pertenece esa arma, y se iría a la búsqueda, de esa persona que cometa ese delito, otra de las cosas, es que se eliminan, las famosas armerías, que en el pasado, en lo que fue la Cuarta República, había más de 4.500 armerías, que traían armas importadas, a Venezuela, y las vendían, a cualquier persona, que se la quería comprar, entonces inundaron, a nuestros barrios, y nuestras organizaciones, con armas ilegales, y eso desaparece, dentro de este proceso de ley, ya están eliminadas, pero se le está dando, el rango legal, para acabar de una vez, con ese delicado problema, que fueron las armerías, para nuestro país. ¿Cuál sería ahora, la manera para adquirir un arma? ¿Qué condiciones debo reunir yo, por ejemplo, si yo quisiera tener un arma? De acuerdo con lo que plantea la ley. Sí, hay varias, una, que bueno, que los cuerpos de seguridad, están permisados, y una persona, que quiera comprar un arma, solamente la va a vender, la fuerza armada, la dirección especial, y cabín, que la va a fabricar, nuestra industria armamentista venezolana, y sería, a través de esa institución, únicamente. De otro lado, no se podría adquirir ningún arma, para poder tener un registro, verdaderamente, acorde, con la realidad, lo importante de esta ley, es que, va a contribuir, fuertemente, al problema de la delincuencia, que tenemos nosotros, en nuestro país, que se ha generado, no solamente en Venezuela, sino en todas partes del mundo, pero yo creo que, con ese desarme, yo creo que podemos garantizarle, en un mediano plazo, la tranquilidad, al pueblo de Venezuela, y esta es una ley, que tiene que salir, con todo el apoyo político, no se puede caer en politiquería, algunos sectores, diciendo que, que se trajo, por la campaña electoral, eso no tiene nada que ver, con la campaña electoral, se viene trabajando, desde hace mucho tiempo, y una de las cosas, es que, tanto el problema, de la inseguridad, como la seguridad, como el desarme, se tiene que atender, a través de una concertación, donde participen, todos los sectores, porque uno puede decir, el responsable de la seguridad, del estado Miranda, es el gobernador, del estado Miranda, que es, Capriles Radosky, sin embargo, nosotros consideramos, y él es el jefe, de la policía de ahí, es el que tiene que garantizarle, la seguridad, a los venezolanos, que viven en el estado Miranda, pero sin embargo, yo creo que, esto se tiene que atender, no con esa visión, partidista, sino con una visión integral, que pueda darle la tranquilidad, al pueblo de Venezuela. En relación con la ley, que regula la comercialización, de vehículos, ¿qué avances se han presentado? Y además, desde el punto de vista legal, en paralelo, con el aspecto comercial, ¿cómo está la disponibilidad, de vehículos? Y que la normativa, no sea una tranca, una traba, para el desarrollo, de la actividad automotriz, en el país, que se consigan los vehículos. Sí, estos señores mafiosos, que son la mayoría, de los dueños, de los concesionarios, y muchos de los directivos, de la ensambradora, conjunto con las páginas web, y los directivos de las páginas web, y esos estacionamientos, de centros comerciales, donde depositan los vehículos, son unos mentirosos. Ellos tratan de hacerle ver, ahora, al pueblo de Venezuela, que con la ley, no va a haber vehículo. Ahorita, actualmente, no hay vehículo, y no hay ley. Y los vehículos, lo vienen subiendo, desde hace tres años, para acá. Esos señores, que son unos choros, unos ladrones, que lo que han venido, es robando a todos los venezolanos, a todos. El que está con Chávez, el que no está con Chávez, el que tiene mucho dinero, o el que tiene poco dinero, que hizo una cooperativa, para comprarse un taxi, para vivir. A todas esas personas, la han estafado, por igual. Nosotros tenemos cercado, dentro del proyecto de ley, que regula el precio, de venta de vehículos, nuevos y usados, el modus operandi, que han venido utilizando, estos señores, para apoderarse, del dinero, de los venezolanos. Ahí hay un listado, que está obligado, ahora, los concesionarios, a tener que hacer, un listado público, a través de los medios, de comunicación, para que usted sepa, qué cantidad, de vehículos, llegó al concesionario, donde usted está, en la lista de espera, número 50, y llegaron 200 carros, usted sabe, que el carro número 50, es suyo, de ese venezolano, que en estos momentos, usted llega a ese concesionario, y le dicen, que no hay ningún tipo de vehículo, pero le dan una tarjetita, para que vaya a un estacionamiento, y el vehículo consigue, con un 300, un 400, por encima, el precio máximo sugerido. Se va a prohibir también, lo que es la, el seguro, que aseguran los vehículos, un precio exagerado, y nuevamente, le clavan la apuñalada, en el hígado al venezolano, y le sacan, nuevamente dinero. El precio máximo para asegurar, va a ser el precio máximo sugerido, que va a establecer, el ejecutivo nacional, y también se prohíbe, la publicidad, de esta página, como tu carro, tu carro punto com, que publicite vehículos, que estén por encima, del precio máximo sugerido, y a los registradores, y notarios, se le prohíbe, cualquier compra venta, que esté por encima, de ese precio, yo creo que, independientemente, quiero decirle a los venezolanos, con la ley, o sin la ley, la cantidad de vehículos, que se producen en Venezuela, va a ser exactamente la misma, esto no va a tener, absolutamente nada que ver con eso, lo que si vamos a garantizar nosotros, es que ese acaparamiento, que están haciendo, la mayoría de los dueños, los concesionarios, conjunto con esta red, de mafias organizadas, va a ser desmantelada, y le damos a la herramienta, al estado venezolano, a los cuerpos de seguridad, para que la puedan combatir, y poner tras las rejas, y sancionar severamente, con unas multas, de unidades tributarias, a estos señores, que violen la ley, y que violen, el bolsillo de los venezolanos. Diputado, gracias por esta visita, mucho éxito. Yo quería, antes de finalizar, quería hacerle un regalo a usted aquí, que es el, el bigote, de la patria, como símbolo, del triunfo, de Nicolás Maduro, en estas próximas elecciones. Bueno, como todo regalo, lo agradezco, por la cortesía, sin abandonar, esta responsabilidad, que tengo sentado aquí, en esta ciudad. por eso, por esa responsabilidad, precisamente, aquí está, ¿cómo se llama? El bigote, de Nicolás. Se despide con su bigote, el diputado, Elvis Amoroso, estamos en campaña, gracias por esta visita. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Elvis Amoroso, presidente de la Comisión de Política Interior, diputado ante la Asamblea Nacional, del Partido Socialista Unido, de Venezuela, Endrina y Ana.